Música Ya se acertan los días de peligro, los tiempos de angustia que rinco el Señor. Quizarás de reino contra reino, pueblo contra pueblo, nación con nación. Para esos cristos y para esos profetas, ya son anticristos que levantarán. Que hará guerra contra de los santos, que van anunciando el reino de paz. Las palabras de estas profecías, todas van teniendo su oportunidad. Muchas de ellas están ya cumplidas, y aún las que restan ya no faltarán. Terremotos, hambre y pestilencias, o en muchos lugares cumpliéndose ya. Todo indica que Cristo no salta, que el gran rey del cielo a las puertas está. La palabra de Jehová es muy viva y eficaz, penetrante más que espada de dos tiros. Los cielos y la tierra pasarán, más la palabra del Señor no faltará. Sin que antes tengan cumplimiento, y en estos momentos cumpliéndose ya. ¡Suscríbete! 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 Pecador, pronto van a cerrarse las puertas divinas de la redención y aunque venga si quiera salvarte, con lloros y ruegos ya no habrá ocasión aun la puerta todavía está abierta y Cristo encendiendo sus brazos a ti ven ahora que mañana es tarde, ven y no te tardes y serás muy feliz la palabra de Jehová es muy viva y eficaz, penetrante más que espada de dos y dos los cielos y la tierra pasarán, más la palabra del Señor no pasará sin que antes tengan cumplimiento y en estos momentos cumpliéndose están ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!